En un espacio mucho más amplio y confortable de 1.500 metros cuadrados de superficie, que cuenta con calefacción central y un moderno sistema de iluminación tipo LED, funciona el Museo Histórico de Ozono ubicado en calle Manuel Antonio Mata, esquina Bilbao, gracias al proyecto de conservación que ejecutó la Municipalidad de Lodos Horno, obras que consideraron una inversión superior a los 400 millones de pesos con cargo al FNDR. Se trata de un proyecto que, según señaló en su discurso el alcalde Javier Bertín, tuvo por objetivo modernizar la dependencia de este lugar que desde el año 1964, cuando pasó a manos del municipio, no había sido sometido a ningún tipo de mejoramiento de infraestructura, por lo que las obras ejecutadas son, sin duda, una transformación evidente que permitirá que Ozono pueda seguir proyectándose a las nuevas generaciones desde una mirada más formativa, aprendiéndose a valorar nuestros orígenes e historias, más aún tomando en cuenta que anualmente más de 30.000 personas visitan este lugar, señaló. Esta antigua y hermosa casa, una la conoció muy bien, por ejemplo, el propietario del automuseo de Puyé, Buenos Horno, Bernardo Ellers. Esta casa la arrendaba Don Juanquem y Doña Raquel Vázquez, pasé varios cumpleaños de mi infancia aquí, anteriormente la casa fue de la familia Sheffer, y hoy estamos en este genialmente remodelado museo. ¿Qué le apareció? ¿Lo conoció ayer y lo conoce hoy? Yo iría casi a otro museo. Me parece muy logrado lo que se hizo. Las nuevas instalaciones del Museo Histórico Municipal de Ozono fueron admiradas por el público. Me parece muy importante porque es como una etapa nueva de renovación hacia la historia de la comuna de Ozorno. Es conocer nuestros orígenes, es conocer la gente, cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Si bien es cierto, yo también tengo mi edad, pero muchos años atrás también es interesante conocer cómo era la ciudad de Ozorno, cómo era su cultura y cómo ha ido evolucionando hasta ahora, actualmente. Para el funcionario del Museo Histórico Municipal de Ozorno, Claudio Lorca, se trata de un hermoso edificio que ha tenido un importante cambio para todos. A mí se me encargaba la misión de tener todo lo que es el archivo y lo que es la colección museográfica. Se me confió todo eso y, bueno, gracias a Dios pudimos salir adelante. Hay muchas cosas que no estaban, nos ampliamos bastante y cosas que, lamentablemente, a pesar del espacio que tenemos, no se van a poder mostrar. Pero contentos porque estuvimos un año con el museo en distintos lugares, más que nada en el Museo Interactivo. Los niños, más que nada, echaron de menos al museo. Porque ya les preguntaban por la momia, cuándo van a abrir el museo. Y, bueno, ahora más que nada, cuando ya supieron que el museo se abría, ellos están, lo único que quieren venir es venir a ver la momia, cómo están los nuevos espacios. Gabriel Peralta Vidal es por años, más de 20. Su directoria entrega detalles de los cambios del nuevo edificio que también ocupa dependencia de la ex biblioteca municipal que se trasladó al Museo Interactivo. Bueno, lo principal fue que este edificio se recuperó de la manera estructural. Desde el punto de vista que está sufriendo una serie de daños, de deterioro. Este edificio que data de 1929. Y especialmente a lo que se refiere a la techumbre, el cielo, las paredes estaban en muy mal estado a producto de las filtraciones, de la humedad y del paso del tiempo. Y lo que había que hacer era un trabajo fuerte de recuperación, de cambio de materiales, de intervención directa, cambiar techumbre, cambiar el cielo, paredes, recuperar el piso, cambiar toda la red eléctrica. Y aprovechando la inversión, se hizo todo un trabajo de instalación de redes, de computacionales, de instalación de cámaras de seguridad, para que en la práctica el espacio sea acorde a las muestras que se exhiben. Gabriel Peralta hizo un llamado al público a conocer y admirar las nuevas instalaciones del Museo de Osorno. Yo el llamado que le haría a la gente, primero que nada, que venga a conocernos. Que la gente que no lo conoce, lo invito a disfrutar de un paseo que va a ser entretenido, educativo, que va a aportar mucho, yo creo, al sentimiento de pertenencia como sornino. Muchos se van a sentir identificados por muchas fotografías que aparecen ahí en algunas salas. Y van a decir, yo fui parte de esto, yo viví este proceso histórico. O sea, en el fondo, esto me pertenece. Eso es lo que yo, si yo escuchara ese comentario, me sentiría más que satisfecho de todo el trabajo que he realizado. Y obviamente invitar a los niños, los niños son la base, la semilla, porque con ellos hay que inculcarles ahora, como hay tanto material que viene de fuera, internet, que está bombardeado del mundo globalizado, el hecho de que ellos lo aterricemos a lo que es lo local, lo regional, lo particular, en este caso, su identidad cultural, los va a poner en los pies sobre la tierra, donde estamos parados, en el fondo, a qué mundo pertenecemos. Pero quién sabe de museos es el propietario de la automoción Moncopulli y Poyegüe, Bernardo Eggers, quien pide que ojalá las puertas al público también se abrieran los días domingos. Si puedo hacer una crítica, es que lástima que no abran el domingo. Yo creo que el domingo es fundamental para el turismo, es fundamental para la familia. En el momento donde pueden venir con sus hijos, día de semana, vienen los niños desde el colegio. Generalmente los museos cierran los lunes. Nosotros hemos adoptado esa modalidad, aunque cuesta cerrar un día. Lo ideal es tener abiertos todos los días y hacer algún esfuerzo para que no se noten los momentos de aseo, de reordenamiento. Y creo que al público no le molesta tanto que uno esté interveniendo, le da vida al museo. El alcalde Jaime Bertín, consultado por el Noticias, recolgió el guante y se mostró llano abrir al público el museo los días domingos. Creo que va a ser posible. Voy a conversar con la administradora municipal para que se den las instrucciones del caso y tener un turno, ya sea a lo mejor de 10 de la mañana hasta 6, 7 de la tarde para poder atender a la gente. Fundamentalmente los turistas que vienen acá y quieren ver esto. Es realmente interesante. Yo creo que si queremos construir una ciudad que sea atractiva, no solamente para nosotros, sino para quien nos visita, tenemos que hacer un esfuerzo, atender bien a la gente. La conservación del edificio Museo Histórico Municipal de Ozono consideró además la modernización del sistema de alcantarillado y agua potable, la reposición de techumbres, paredes, puertas, ventanas, pisos y baños, además de pintura externa e interna y la instalación de una rampa para personas menos válidas con el fin de facilitar el acceso de toda la comunidad a este lugar sin excursiones de ningún tipo, sostuvo Bertín. Este remozado espacio de la cultura cuenta con cuatro niveles. El primero de ellos considera una exposición de la prehistoria, cultura mapuche-guilliche, piezas mexicanas, además del archivo histórico de la ciudad. En tanto, en el segundo nivel se puede apreciar vestigios de la conquista y refundación de Osorno junto a salas que registran episodios como la guerra del Pacífico y el terremoto de 1960. El tercer piso tiene colecciones de planos y fotografías de la ciudad, un depósito de colecciones museológicas y un importante área de restauración, mientras que el cuarto nivel considera oficinas administrativas y bodegas. El Museo Histórico de Osorno, por ahora, estará abierto de lunes a sábado con entrada gratuita para quienes desean asistir y siendo atendido por cinco funcionarios municipales.